Amigos democrateros, estoy súper contenta porque el DIF Estatal de Oaxaca está cumpliendo 40 años y lo celebra con un torneo intramuros. Estos chicos quieren ejercitarse, pero lo más importante es la convivencia. Que comiencen estos juegos. Gíralos, los rudos, los rudos. Hoy 23 de junio, siendo las 10.39 de la mañana, de quedo formalmente inaugurados los juegos del torneo intramuros 2017, invitándolos a todos a que participen en un ambiente de respeto y cordialidad dentro de esta competencia. Es hora de arrancar con el primer partido y las chicas de ProFood ya calientan. Vamos a calentar con ellas, venga, córrele. Cómo calentamos, a ver. Pierna arriba, lo baja otra pierna arriba. Ya va a comenzar este partido, vamos a dar el silbatazo inicial. Rebótanos en la pared. Ahí viene, viene equipo naranja, viene equipo naranja. De este lado, de este lado, de este lado, de este lado. No, 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 ahí, no, ahí, no. Aquí, casual, haciendo la narración de los partidos intramuros. El número 14 la tiene y el sexta. Estamos todos muy contentos, esto es muy importante para el sistema de Icohaca, por la convivencia y por generar todas estas buenas actividades y actividades sanas de todo. ¡Vamos! ¡Vamos!